hola que tal a todos sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy les traigo un recorrido por todos los personajes de la telenovela el cuerpo del deseo esta telenovela producida por allá en el año 2005 al día de hoy estaremos viendo cómo lucen todos y cada uno de los personajes que participaron en esta telenovela si quieres ver cómo lucen al día de hoy no te pierdas este vídeo antes de empezar el vídeo quiero saludar a nuestra suscriptora y fiel seguidora dayana en primer lugar tenemos a rosalinda rodríguez quien interpretó a canta alicia muñetón de serinza esposa de salvador rosalinda es una actriz mexicana de teatro y televisión conocida por sus diferentes papeles actorales y así luce al día de hoy estoy grabando esto para tener un recuerdo de mi camerino sobre todo del papel walter franco quien nos recuerda este intrépido personaje el mayordomo de la casa grande fue interpretado por roberto mol roberto es un actor de cine teatro y televisión también es actor de voz de doblaje peruano venezolano también puertorriqueño nacido en lima el día de hoy cuenta con 73 años de edad andrés corona este ambicioso personaje interpretado por martín carpa martín es un actor argentino radicado en colombia desde hace mucho tiempo su última aparición en televisión fue en el año 2021 al día de hoy cuenta con 48 años de edad vanessa villela interpreto ángela donoso hija de pedro jose vanessa el día de hoy cuenta con 44 años de edad del año 2016 al 2017 hizo parte del señor de los cielos mario cimaro interpreto a salvador serinza y a pedro jose donoso en su reencarnación este galán de telenovelas es un actor cubano de 51 años de edad al día de hoy del año 2009 al 2013 sostuvo una relación con la también actriz vanessa villela isabel arroyo macedo viuda de donoso fue interpretada por lorena rojas lorena fue una actriz y cantante mexicana de ascendencia costarricense por parte de su padre lastimosamente falleció el 16 de febrero del año 2015 a sus 44 años de edad a causa de un cáncer hepático su última participación en televisión fue en el año 2014 en la telenovela rosario antonio domínguez fue interpretado por eric elías eric es un actor mexicano de 42 años de edad descendiente de familia arquitectos judíos siempre ha mostrado su pasión por el arte así luce al día de hoy el segundo de los hermanos domínguez simón domínguez fue interpretado por pablo azar actor mexicano de 39 años de edad apasionado por el dibujo y la pintura su último papel fue en el año 2017 pedro josé donoso en su versión de adulto mayor fue interpretado por andrés garcía andrés es un primer actor y productor dominicano afincado en méxico al día de hoy cuenta con 81 años de edad así luce el galán de telenovelas de los años 90 gaetana charly gaetana fue interpretada por janet ler janet es una actriz estadounidense también venezolana se desempeña en el doblaje la el teatro y la televisión el día de hoy cuenta con 62 años de edad valeria guzmán macedo fue interpretada por diana osorio diana es una actriz mexicana de 43 años de edad muy poco se sabe de su carrera actoral al día de hoy abigail domínguez fue interpretada por anna silvetti ana es una actriz española conocida en el cine el teatro y la televisión al día de hoy cuenta con 65 años de edad de vida feliz vida feliz la nuestra de poder verte siempre con rebeca macedo este codicioso personaje fue interpretado por marta picanis marta es una actriz cubana de 75 años de edad consuelo guerrero novia de simón fue interpretada por ariana cortelachi esta es una actriz nacida en roma italia pero que se crió en caracas venezuela al día de hoy así luce virginia de la cruz o mejor conocida como vicky fue interpretada por yadira santana yadira es una reina y actriz venezolana que en el día de hoy se sabe poco de ella debido a su ausencia en redes sociales guadalupe flores mejor conocida como lupe fue interpretada por vivian ruiz esta es una actriz de doblaje nacida en cuba pero que actualmente vive en miami felipe madero fue interpretado por eduardo serrano actor de doblaje cine y teatro televisión venezolano de 79 años al día de hoy quiero agradecer por medio de este vídeo a todas las personas que me han escrito manifiesto lisco leandro interpretó a nina macedo viuda de arroyo así lucia el día de hoy esta actriz matilda serrano fue interpretada por sabrina olmedo sabrina es una actriz y cantante argentina su padre es alberto olmedo al día de hoy cuenta con 52 años de edad enfermera fátima fue interpretada por carmen olivares carmen es una actriz mexicana quien al día de hoy vive en jaripo guerrero méxico doña lilia fue interpretada por alcirajil esta es una actriz colombiana que ha participado en diferentes telenovelas en colombia en estados unidos al día de hoy cuenta con 64 años de edad el padre jacobo madero fue interpretado por rubén camelo rodrigo dominguez fue interpretado por sabier coronel sabier es un actor de televisión teatro y de doblaje ecuatoriano que cuenta con 63 años de edad gabriel traversi interpretó al doctor valencia johnny acero interpreto a jaime ocampo agente de la policía el padre jacobo madero